Cuéntame cómo está ese tema de Ansu Fati, porque entiendo que es uno de los temas escabrosos. El otro día salió el padre de Ansu Fati diciendo que se quedaban. Entiendo que también es una estrategia. No puede decir que se va a ir, pero cómo está ese tema y qué puede hacer el Barça. Mira, una vez que se gane la Liga, puede ser a partir del lunes o no, pero en teoría podría ser a partir del lunes si ganan el derby. Xavi, el lunes habrá la rúa si se gana. A partir del martes, Xavi se reunirá con los jugadores, con los descartes, para comunicarles que el club no cuenta con ellos de cara a la próxima temporada. Uno de ellos, o uno de los que será informado, es Ansu Fati. No solamente son razones deportivas, que también, pero no solamente son razones deportivas, sino evidentemente son razones económicas. Se necesita dinero, sí o sí, y en ese sentido todo el dinero que él genera es libre. O sea, no hay nada de deuda ni de amortización. Todo es ingreso limpio. Entonces, si son 50, 60, 70 millones, son 60, 70 millones que vienen limpios a dar cartas del club. Es el mismo caso que Quesie. Quesie no será tampoco un tema estrictamente deportivo, que también, pero no es el principal motivo, sino también es el económico, es un cuadro que ha venido gratis, todo lo que se ingrese es limpio para el club. Ferran Torres también estaría dentro del pack, pero aquí sí que es un problema más importante. No estaría tan fácil, porque Ferran Torres tiene que amortizar casi 45 millones aún el club. Claro, no van a venir una oferta de 45 millones, ojalá, pero que no vendrá. Y si, entonces, claro, si viene una oferta de 20, 25, ¿qué significa? Que el resto son pérdidas en el balance. Son pérdidas que será deuda a sumar. Claro, eso, por eso es más complicado a ver cómo lo gestionan. Jordi Alba, ya sabemos lo que hemos comentado, y luego habrá la cesión, en teoría, de Pablo Torres. Aquí habrá que hablar con el chaval, porque, claro, lo que no puede ser es que se pase otro año sin jugar. Y en el filial no estaré cómodo, porque no juega en el filial, pues habrá que buscar una solución en un equipo de primera. Javi, y del tema de Ansu Fati, ¿se sabe algún equipo que por lo menos haya preguntado o esté interesado? A ver, sabemos que Jorge Méndez se mueve como pez en el agua en la Premier. Sí. Eso, vamos, tampoco doy ninguna exclusiva. O sea, Jorge Méndez ha aparecido con una oferta que, mirado así fríamente, parece que se crea que el Barcelona es un poco la oferta del Tocomocho. O sea, porque ha sido capaz, el pobre hombre, a ver si colaba, de meter a Rubén Neves en una operación. Es claro. Rubén Neves es un jugador que Xavi ya le ha dicho que no lo quiere a la puerta. No lo quiero. Rubén Neves del Wolverhampton. No, de Wolverhampton. Entonces, el Rubén, el, el... Parece ser que Jorge Méndez se ha presentado con una oferta de 30 millones más Rubén Neves, que pagaría el Wolverhampton por Ansu Fati. Bueno, claro. Evidentemente, en la ecuación hay una de las partes que ya no forma parte de la hoja de ruta, que es Rubén Neves. Rubén Neves no va a fichar por el Barça. A partir de ahí... Es que es otro salario. 30 millones. ¿Eh? Que además sería otro salario. O sea, quiero decir... No, no, oye. Además, ya te digo, es que es un jugador que Xavi no lo ve como pivote defensivo. Entonces, a partir de ahí, ¿a dónde lo veo? Pues no lo veo. Bueno, no lo veo a ningún... Porque lo quieren colocar. Lo quieren colocar sí o sí. Y lleva ya tiempo. Es pesado, ¿eh? De la que conced que el Méndez este es como una... Es un martillo pilón ahí. Pam, pam, pam. Es la tercera vez que ofrece a Rubén Neves. Y la tercera vez que le han dicho que no. A ver si con esta ya deja de molestar.